La ciudad de Newman en Georgia, ubicada al sureste de Atlanta, sufrió graves daños por tornados devastadores que azotaron Alabama durante la noche, de acuerdo con un tuit publicado por la ciudad en la madrugada este viernes, así lo informó Fox News. De acuerdo con la información de WSB TV, los daños incluyeron casas destruidas y árboles caídos. Asimismo, las redes sociales utilizaron la frase zona de guerra para describir el devastador tornado de Georgia en la ciudad de Newman. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una emergencia de tornado en Newman la madrugada del viernes. De igual forma, las autoridades escolares indicaron que todas las escuelas en el sistema escolar del condado de Cowera estarían cerradas este viernes debido a extremos daños por tormentas en muchas áreas de este condado.